A lo sonoro llega la muerte Como un zapato sin pie Como un traje sin hombre Llega a golpear con un anillo Sin piedra y sin dedo A mí Nadie me espera Llega a gritar sin boca Sin lengua Y sin garganta El amor verdadero Trasciende a la muerte Trasciende a la muerte Trasciende a la muerte